Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! Tranquilo, Dilán, tranquilán ¡Listo, Dino! ¡Paraεί! ¡Solóoo! ¡Carmen, carmen, carmen! ¡Eh! ¡Lo pido! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Date! ¡Date! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Línea! ¡Línea! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡No! ¡Solo! ¡Ata que para! Un poco la línea. Está bien, está bien. Dale, 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 dale. ¡Bien! 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 ¡Aúl! ¡Bien, salió vos! ¡Santé! 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 ¡Morriente! ¡Bien! ¡Santé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Detente! ¡Vealante! ¡Que lo lance! 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 ¡Gracias! 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 ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! Digo, detrás alba Tú, tú, tú Dale, dale Dale, dale Dale, comencemos Ah, boludo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Cómo que era? A malicia ¿Ves? 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 Dale 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 ¿Vale? Bien, кон%. Puey, aca Puey, aca Puey, aca Puey 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 ¡Eso! ¡Venidos! ¡Abrigens! ¡Abrigens! Tres ¡Salva! Bien, venga, venga. 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 Bien, venga. Bien, venga, 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 venga, venga. Bien, venga, venga. Bien, venga, 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 venga. Bien, venga, venga, venga. Bien, venga, venga, venga. Bien, venga, venga. ¡Vamos! 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 Bala, ¿estás ahí? Pede, pede, pede. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Hay uno de 11 a 12? ¿Qué? ¿Hay uno de 11 a 12? No, se cayó ese. ¿En serio? Se fue para Nación. ¡Dale! ¡Dale! ¡Pinchó! ¡Vamos a posicionar al arquero! ¡Pinchó! ¡El último! ¡Pinchó, dice! ¿Vos estás? ¡Él dice! ¿Y escuchá antes de venir para acá? ¿Cómo sabía? Porque dijo Chino, pero... ¿Cuándo te enteraste? ¿Recién? No, no, no. Antes de salir para acá. No, si están jodiendo que la... No, tal vez lo dijo de joda. ¡Y tal vez lo dijo de joda! ¿Qué pichó? Y no sé, hay que preguntarlo. No, está marcado ahí, güey. Posa, papo, se te va a la mano. De acá no se quiere cuidar, güey. Ahí me chupo la garga. Sí, sí, perdón. Así lo hago. Viste que nosotros somos azules. Que se creje en esto. Sí. Sí. ¡Vamos! 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 Tarjeta, juega eso. Mira, mira eso. Vos, vos, vos. Eso, acá. Siga, siga, siga. Ojo, juegues, eh. Vos, vos, vos. Girá, Nico. La tarjeta, juegues. Profe. Acá, acá, acá. Balanza. Vos, 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 vos. Bien, no. Muy bien. Bien, no, sí. Mucha, al final. Dale. Lleva a todos, llame. Vos, vos, vos. No, no. Vos, sí. Nico, Nico. Bien. Dale, mirando, mirando. Bien. Lleva, llave, dale. Lleva, llave, dale. Lleva, llave. No, dale, dale. Sastre, ganar. Gracias, Ricardo. ¿Qué pasó, Carlos? La notación, por favor. Gracias, gracias. Gracias, campeón. No, gracias. Quiero. ¡Vamos! 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 ¡En ahí, va! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Aceja! ¡Aceja! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ata, baja! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Sacale al piloto! ¡Chico! ¡Felicidades! 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 ¡Salva! Agarre marca ¡Siii! Cólido! ¡Solo! ¡ resources! ¡ Grillett! ¡ justification! Esa grecia ¡Sí, Tommy! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí, dale! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Toda! ¡Sí! ¡Viva, Uli, una! Herman nunca padre ¡Ale! Aquí nosину, arriba, no! ¡Ale! ¡Ale! ¡Felicidades! ¡Ey, y, por favor! Lugui Lugui Paso, paso Llego, estoy de nuevo Llego 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 Choy! Choy! Abajo! Subí, subí, subí! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, Maxi! ¡Vale! ¡Cacho! ¡Nico o Miran! ¡Salva! ¡Salva! ¡Salva, salva, salva! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viene allá! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Megio, medio! ¡Voy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Ven, vení! ¡Vamos! Sí, estoy en bola, no saqué ni una foto Igual hay tiempo Maxi se va a terminar Sí, Maxi se va a terminar antes Pero no, está bien No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no mía Tres, ¿ah? Tres finales ahí Sí Y Copa Oro, plata y bronce creo que es De los que... Sub-32 o Sub-19 o todos Sub-32, Sub-19 y la otra no sé, es un 32, cuando subes uno no puede ser la venga. No lo sé, no lo sé, Rick. No estoy seguro. ¿Riso o lateral? No, lateral. El tiempo, por favor. No, paré, no paré. Qué frío, qué frío. Ahí va. Próxima. Próxima lo hacemos. Juego. ¿Qué pasó? ¡Levante, vale! ¡Alpe! ¡Vale! No, no, no. No puedo saber. Yo no puedo saber nada. No, 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 no. No, no, no. Perdón, no, no, no. Se bajaron. ¡Vale, dale! ¡Fuego! ¡Dale, dale! ¡Fuego! ¡Dale! ¿Qué? No, 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 no. ¿No? ¡Vale! 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 ¡No! ¡Sobí! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Girá, Nico! ¡Girá! ¡Nico! ¡Bien! ¡Girá, otro! ¡Girá, otro! ¡Pen, ¡Girá! ¡Girá, otro! ¡Girá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salva, salva, salva! ¡No va, no va, no va! ¿Cómo tengo niña de pase? ¡Tú, hijo! ¡Sastre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!